Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video de BNG Y el día de hoy vamos a estar viendo esos accidentes super extremos a toda velocidad Que siempre nos gustan un montón Antes de empezar con el video recordad seguirme en las redes sociales que las tenéis por este lado Y como no os quiero hacer esperar más, empezamos en 3, 2, 1 Vamos ahí con la super fogardera de Crash Driven Que espero que sea una premonición Que nos traiga mucho fuego el día de hoy Este va de momento ya a toda velocidad ¡Guau! ¡No! ¡Dios! Se ha quedado sin todo el lateral ¡Menudo estropicio! ¡Pobrecito! Me ha dado hasta lástima, de verdad lo digo Me ha dado lastimilla ¿Y este dónde va? ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado! ¡Adelantamiento turbio! ¡Uy! Está como soltando piezas de coche ¡Uy! ¡No! ¡Dios! ¿Cómo que basta? O sea, a ver O sea, a ver Ya no es que suelte piezas de coche Si es que suelta el coche entero hecho piecitas O sea, se ha desintegrado Está desintegradísimo Increíble ese accidente Me ha encantado De verdad, eh Me ha encantado Vamos a ver estos ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Vale? ¿Toma? ¿Explicado? ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 Se iba a esperar Que iba a venir ese cochazo de frente ¿Quién se lo iba a esperar? De verdad Increíble No me lo esperaba para nada Se ha quedado destrozados Lástima al alerón También os lo voy a decir ¡Wow! Saltos increíbles Esto fue lo que vimos el otro día Pero Esta vez se va a piñar terrible ¡Dios! Se ha quedado en plan Así, ¿no? Como retorcido Retorcido y plano También hay que decir Porque plano también un rato Cebra Tours ¡Uy! Dios mío Cómo se ha quedado el autobús de Cebra Tours ¿Vale? Parece una persecución O una carrera El azul quiere Adelantar al otro coche Quiere ganar Quiere ser el ganador Del día de hoy ¡Ostras! Mal, ¿eh? ¡Ah, no, no, no! ¡Ay! ¡Regulín! ¡Regulín! La verdad que Regulín Pensaba que iba a ser peor, ¿eh? ¡Regulín! ¡Ay! ¡Dios! ¿Por qué no hemos visto saltar al azul? De verdad Yo creo que el azul Se iba a dar un piñazo terrible Pero nos han dejado sin verlo O sea, ya nunca lo vamos a saber Nunca vamos a salir de dudas ¿Y dónde va este coche? ¿Dónde vas? ¡Oh! ¡Todas las piedras! ¡No! ¡Modo croqueta! ¡Modo croqueta! ¡No! ¡Qué lástima! ¡Dios! ¿Pero por qué está toda la playa llena de piedras? No entiendo No entiendo ¿Por qué está todo lleno de piedras? A ver, a ver, a ver, a ver ¿Dónde vas? ¡Ay! ¡No! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Terrible 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 ¿Cómo se ha quedado? ¿Cómo se ha quedado? Y este Ya estamos con la grúa Transporta coches La grúa ¡Ay, no! Bueno, pues ya no transporta el coche La ha dejado ahí tirado En medio del bosque Y el camión se tira ¡Ay! ¡No! ¡No! Se ha quedado sin Toda la parte del camión O sea, y ahora ya El motor se ha quedado en un lado El chasis en otro Las ruedas en otro No sé No sé Caos para el camión grúa ¡Uy, uy, uy! El charquito Te vas para el río Te vas para el río Haciendo la croqueta además Vale Croqueta, 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 croqueta Río Muy bien Cascada para abajo Ya estaría Aquí te quedas ¡Ah! Que todavía sigues funcionando Debajo del agua Acabáramos ¿Quién se iba a esperar esto? ¿Quién se iba a esperar esto? Pues nada, oye Y ahora este A toda velocidad ¡Bueno! Pero qué ruedas son estas Además el coche Es todo como barras de seguridad ¿No? Es todo barras de seguridad ¡No! Las barras de seguridad Han jugado a favor del coche ¿Vale? Y está prácticamente intacto Si es verdad que le falta una rueda Está un poco retorcido Está bollado Pero las barras de seguridad Han hecho que se quede bastante bien el coche ¡Dios! ¡Dios! ¡No! Vuelta de croqueta ¡Ah, no! Pues os quedáis aquí Haciendo la barrera Os quedáis aquí Haciendo la barrera ¡Ostras! Esto me recuerda Cuando veíamos Los coches Versus pinchos Infernales ¡Dios! ¡Cómo los echo de menos! No me acordaba ya Todo lo que echaba de menos Los coches Y los pinchos Infernales ¡Dios! ¡No! ¡No! ¿Pero qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Te has quedado Sin la mitad del coche? Ahora solo hay Mitad de coche No hay más Vale, vale, vale El volante loco El volante loco Vale Vamos bien, vamos bien Uy Ya le están tocando el claxon Ya está ahí en plan de Me, me, me Aparta que voy yo ¡Uy! ¡No! Me cago en la leche Me cago en la leche La acaban de reventar ¿Qué le pasaba a ese agua? ¿Qué le pasaba a ese agua raro? ¡Oh! ¿Por qué tiene de leopardo? ¿Por qué tiene de leopardo? ¡Dios! Se quedó el de delante Sin alerón Cuidado que todavía El coche Mitad leopardo Mitad negro Se queda también sin alerón Toma Toma ¡Hala! Pues no Oye Parece ser que te vas a ir Con el alerón pegadito Ahora El coche fatal ¡Ostras! Esto es lo de los pantanos ¿Eh? Esto es lo de los pantanos Cuidado Vale Va el Audi Con la caravana Perfecto Gira bien Vale ¿Y ahora qué vas a hacer? Vas a pasar despacito Vas a pasar rápido Vale Bastante rápido Yo esta caravana Creo que no se destroza Vale O sea Esta caravana Ya sabemos que es dura Y siempre se libra de todo No es como la otra Que se desmonta Y se destroza Está bastante bien Exacto Oye Se ha ido con el maletero abierto Pero se ha ido con el coche Y la caravana Intacta Así que no se puede quejar ¿Y este qué? Dios Va loquísimo Va loquísimo Uy, 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 uy ¿Qué está pasando aquí? Ah, que están como La policía queriendo parar a alguien, ¿no? No sé, algo pasa Algo pasa aquí Vale De momento, o sea, estás pasando De todos los patrullas, no entiendo Por qué no te dan el alto Porque, no sé, vas flying Ala, otro que adelantas Haciendo encima propaganda de Tasticola Esto no lo había visto yo, ¿eh? Vale, uuuh Menudo piñazo Menudo piñazo Vale, 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 vamos bien Vamos bien Vamos bien, oye A fin de cuentas no le está haciendo nada mal El coche propaganda de Tasticola, ¿eh? Está pasando De todos los coches patrulla Pero de todos Y cada uno de ellos Toma, ala Ahora sí que ya no te vas a ir a ningún lado La verdad que te han parado Ya no tienes escapatoria Hasta aquí el vídeo de hoy La verdad que hemos visto Piñazos increíbles Han quedado algunos de los coches Super, super destrozados Si os ha gustado Si os ha gustado Dejadlo en los comentarios Darle a like Suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Si os ha gustado ¿Cuántos días? Si os ha gustado No hay vamos a ir a perder